El libro de Lucas capítulo 15 desde el verso 11 en adelante dice También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Entonces ahora le dice hazme como a uno de tus jornaleros Diga conmigo hazme Si usted lleva tiempo con nosotros en la iglesia Sabemos que usted sabe que yo he mencionado en múltiples ocasiones esta parábola Y esta palabra en particular porque fíjate que la actitud del hijo menor al principio fue dame Pero ahora cuando pasa por la experiencia negativa que pasa Cuando vuelve en sí y cae en tiempo no sabemos esa palabra cuando verdad Es una palabra de tiempo no sabemos cuánto tiempo le tomó volver en sí Un día, dos días, un año, dos años no sabemos cuánto tiempo le tomó Pero cuando volvió en sí regresa a casa de su padre y ahora le dice hazme O esa es la intención decirle hazme Y ese es un cambio de actitud bien poderoso Cuando uno le dice adiós en vez de meramente dame uno le dice hazme Y uno comienza a tener un cambio y una transformación en la vida de nosotros Ahora mira y contrastemos cuando uno estudia la Biblia Uno no tan solo saca un solo principio Uno tiene que contrastar especialmente en historias como esta Sabemos que hay una comparación entre la actitud del hijo pródigo Así que el hijo necesitaba el cambio de entender que el padre tenía que hacer una obra en él Pero miremos por un momento el otro ángulo la otra parte de la historia Entonces dice en el verso 20 y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo padre pecado contra el cielo contra ti Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos sacate el mejor vestido y vestidle Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies Y traete el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este era mi hijo muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello Él le dijo tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Mire que interesante el contraste Hoy grabé una serie completa exclusiva para la gente de la Academia de Fe Acerca de cómo estudiar la Biblia Y este es uno de los puntos bien interesantes Cuando uno contrasta las cosas Fíjate que la actitud del hijo mayor Mira la diferencia entre la le dijo menor Y en este momento cuando uno mira Uno nos damos cuenta y la actitud del padre debo decir Fíjate que el padre no sale a buscar al hijo menor El padre se queda en la casa Pero cuando el hijo mayor que está allí en aquel lugar El padre sale a buscarlo No tan solo sale a buscarlo Sino que le ruega por favor Entra ven entra aquí adentro Así hay cristianos que hay que rogarles para que entren a la fiesta No tanto los puertorriqueños Los puertorriqueños fiestean como quiera Pero hablando al término cristiano ¿Verdad? Mira lo que dice en el verso 29 Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Más es necesario hacer fiesta Y regocijemos Y regocijarnos porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Y se había perdido Y es hallado Mira el verso 31 Él entonces dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Por lo tanto Si todas mis cosas son tuyas Demanda Pídelas Tómalas Son tuyas Ahora oiga bien Hemos comenzado a hablar acerca del punto de partida Como en medio de las tragedias y las dificultades Siempre Dios nos da la capacidad de comenzar de nuevo De tener un nuevo punto de partida Y tenemos que tener la atmósfera correcta en nuestro corazón Y en nuestros pensamientos Para que eso pueda realmente ocurrir Lo que hemos visto los días pasados Es el hecho de que nuestra alma no puede retroceder Y que no podemos permitir que las circunstancias Hagan que nuestra alma se achique Y que no nos permita entonces movernos Hacia esa nueva dimensión o dirección Desde el punto en el que nos encontramos En el día de hoy Ya hemos visto muchas cosas muy poderosas Pero hoy quiero mostrarte en estos versos Algo sumamente importante Que es el balance entre la fe y la gracia El balance entre la fe y la gracia O la gracia y la fe La gracia y la fe O la fe y la gracia Estos son dos conceptos Que la gente cristiana Entiende Pero a veces los entiende por separados O no los coordinan O no los combinan realmente Para sacar el máximo potencial Y como hoy no vamos a ser muy extenso Te doy de primera intención Lo que quiero que entiendas La gracia te da acceso Pero la fe Pide aquello para lo cual tienes acceso La gracia te da acceso Pero si no pides y no demandas Nada va a ocurrir El hecho de que tengas acceso a algo No quiere decir que puedes Que vas a disfrutar de él Cuando hablamos de la gracia de Dios Hablamos de esa extensión Del carácter de Dios Que nos recibe y nos abre Y nos abre la puerta Y nos da la oportunidad De una verdadera relación con él Es a través de esa gracia Es a través de ese poder de gracia Que nuestras vidas son restauradas Que es el ejemplo que vemos En la vida del hijo menor Cuando nosotros miramos el hijo menor La experiencia que él tiene Es una experiencia de gracia Él va y peca Él va y falla Y ahora por la gracia del padre Y la misericordia del padre El padre se mueve a misericordia Lo recibe Y por la gracia Le abre las puertas Y le da acceso A lo que Le da acceso A tener una nueva vida El peligro Que puede correr el hijo menor Es que aunque ha tenido Oiga bien Aunque ha tenido acceso Por la gracia Y la misericordia Que el padre le ha extendido Puede cometer el error De convertirse En una persona Igual que el hijo mayor ¿Cuál es el problema Del hijo mayor? El hijo mayor No necesita gracia El hijo mayor No necesita misericordia El hijo mayor Necesita fe Para demandar Aquello a lo cual Ya tiene acceso El hijo mayor Lo que necesita Es conocer El carácter del padre Conocer lo que le pertenece Y ir a tomarlo Y ir y pedirlo Y ir y recibirlo Él se molesta Él se molesta Porque el hijo menor Recibe algo Por gracia Recibe algo Como un regalo Pero oiga bien El regalo Por gracia No es un regalo Constante Me explico El hecho De que el padre Le devolviera El anillo Le diera un vestido Y matara El becerro gordo Y le pusiera calzado Al hijo menor No quiere decir Que el padre Iba a hacer eso Todo el tiempo A menos Que el hijo menor Lo demandara Lo pidiera Y tuviera fe Dentro de su relación Con el padre ¿Cuál sería el error Del hijo menor? Recibí esta oportunidad Por gracia Y ahora Vivo en esta casa Con acceso a todo Pero sintiéndome culpable Por lo que Fracasé Sintiéndome culpable Por lo que pasó Sintiéndome culpable Por todo lo que perdí Por lo tanto Y esa es la experiencia Oiga bien No sé si me estoy explicando bien Pero esa es la experiencia De muchos cristianos Muchos cristianos O predican la gracia Y algunos Solo predican la fe Y hace falta El balance Entre las dos cosas Aquel que predica fe Para demandar Aquellas cosas Que tiene acceso Por causa De su relación Con Dios Necesita entender La gracia de Dios Y entender Que es por la gracia De Dios Que puede tener acceso A las cosas Que Dios le ha dado Porque por gracia Recibimos Fíjate que el hijo mayor Pensaba que era trabajando Que era sirviendo La fe No obra Por lo que hago Sino por la gracia Que conozco Del padre Pero al otro lado Está la gente Que por gracia Entienden Que tienen acceso A las cosas De Dios Pero nunca Disfrutan de nada Simplemente Porque no ponen Una demanda En el mundo espiritual Aquellas cosas A las que tienen Derecho Hoy Lo que te acabo De decir Es todo lo que te quiero decir Simple y profundo Al mismo tiempo Y le voy a dar Otra vuelta Para que lo podamos Comprender y sentir Que hoy podemos Dentro de un momento Cuando vayamos A esta parte De oración Tú puedas Hoy Realmente Una de dos Si necesitas Que se active La gracia Vuelve en sí Pero si ya vives En gracia Atrévete A pedir Esa es la clave Si necesitas La gracia Vuelve en sí Arrepiéntete Acércate al padre Y recibe La gracia De Dios Pero si ya tienes La gracia Y ya vives En la gracia En la cobertura Del padre Tienes Que atreverte A pedir Tienes que atreverte A demandar Tienes que atreverte A tomar Lo que ya es tuyo ¿Cuál sería El error De uno Que entra En gracia El error Del hijo menor Sería Ahora que mi padre Me ha dado Un nuevo punto De partida Me dio el vestido Me dio el anillo Me dio el calzado Mató el becerro gordo Ahora No lo puedo disfrutar Porque me siento culpable Por lo que hice Por lo que pasó Por lo que ocurrió Bueno pues no entendiste La gracia de Dios Pues no me voy a atrever A pedir nada Porque imagínate Si ya una vez pedí Y una vez fracasé Pues entonces no has entendido La gracia de Dios Te estás volviendo Igual que el hijo mayor Que ahora piensas Que la única manera En que vas a obtener Los resultados Que hay en la casa De tu padre Por tener acceso Y tu relación con él Es por lo que haces Fíjate Que al principio El hijo Con la actitud de hazme Estaba correcto Pero que es lo que pide Que el padre lo haga Un jornalero En otras palabras Él estaba pasando Por un momento Y se estaba contaminando Con la religiosidad De que es lo que yo hago Lo que me va a dar derecho A recibir algo del padre Que es la gente Que ya tiene acceso A la gracia Pero nunca piden nada Por fe La forma simple En que lo pongo Es como este hombre Que compró Un boleto En un crucero Por primera vez Y cuando entra Al crucero Se mete en su cuarto Y nunca sale Por los primeros Dos o tres días No sale Y aunque salía Por allí Y daba quizás Alguna vuelta Nunca fue a comer Al restaurante Y usted sabe Que los cruceros La gente sabe Que te esperan En una mesa En particular Cuenta la anécdota Verdad Que los meseros Luego de uno o dos días Comenzaron a extrañar Al hombre Que no podía No lo habían visto Y cuestionaron Que estará pasando Estar enfermo Historia larga Corta Fueron al cuarto Y le preguntaron Al caballero Oiga Que le pasa Nunca he ido a cenar Nunca he ido a desayunar Nunca he ido a almorzar A lo que el hombre Le contesta Yo tenía dinero Para pagar el boleto Pero no tengo dinero Para pagar la comida Entonces el mesero dice Pero es que en el boleto Estaba incluido La comida Ya tú tenías acceso Porque no fuiste A sentarte a la mesa Ese es el problema De mucha gente Tienen la gracia Pero nunca piden nada Y acceso No es lo mismo A tener Acceso No es lo mismo A disfrutar El papá le dice Al hijo mayor Tú estás aquí en casa Tú siempre estás Al lado Mío Todo lo mío Es tuyo Tú tienes acceso La implicación De eso es Simplemente Lo que tienes Es que hacer ¿Qué? Que pedirlo Y hoy Tú tienes que tener Ese punto de partida Nuevo en tu vida Donde Por la gracia De Dios Sepas A lo que tienes acceso Que borres De tu vida Aquello que había En el pasado Porque Él Te ha dado El acceso Pero desde ahora En adelante Tienes que atreverte A pedir Y a demandar Aquello A lo cual Ya tienes acceso Y el día Que haces eso Entonces Entiendes el balance Mi oración En esta hora Es que Cuando salgamos De aquí En los próximos minutos Luego de orar Una vez más Si hoy Tú que me estás viendo Allí en tu casa Si tú necesitas La gracia de Dios Porque necesitas Volverte a Él Entrar en una relación Con el Padre Celestial Simplemente Arrepiéntete Y regresa A la casa Y desde ahí En adelante Olvídate De todo tu pasado Y aprende A disfrutar De las cosas Que son del Padre Porque son tuyas Si hoy Tú estás cerca ¿Sabes cuánta gente Yo veo Que llevan tiempo En la casa de Dios Cuánta gente Yo veo Que tienen una relación Con Dios Con el Señor Pero nunca progresan Nunca prosperan Y uno dice ¿Pero qué le pasa? Muy sencillo No han tenido La fe Real Para demandar Aquellas cosas Que tienen Que llegar A su vida Por causa Del acceso Que tienen Y a veces Sin darnos cuenta Nosotros podemos pensar Que somos Que no somos religiosos Porque quizás No vestimos De alguna manera Pero somos religiosos En nuestra mente Cuando no entendemos El balance Entre ese pedir Y lo que tenemos Que hacer El Padre No iba a tener Vagos Allí en su casa Pero los hijos Tenían derecho A pedir Más allá De aquello Por lo que trabajaban Óigalo bien En el día de hoy Los jornaleros Hubieran recibido Un salario Una paga Exacta Por el tiempo Que trabajaron Pero los hijos Tenían derecho A mucho más Trabajas Recibes el salario Pero como tienes acceso Lo que tú pidas Lo puedes tener Y yo le pido A Dios hoy Que cuando oremos En un momento Tú tengas Hoy La actitud Correcta Y puedas decir Señor Aquello Para lo que tengo Acceso Hoy lo reclamo Lo declaro Lo pido Para mi vida Y lo creo En el nombre Poderoso De Jesús Dale un aplauso Al Señor Ponte de pie Bendecidos mis hermanos Me encuentro En el antiguo altar De nuestra iglesia De nuestro antiguo edificio Lugar que fue escenario De grandes series De mensajes Que impactaron Literalmente El mundo entero Donde quiera que voy Me encuentro con personas Que se acuerdan De mensajes Que impactaron Sus vidas No tan solo Por la palabra Sino por la creatividad Que utilizamos Para poder llevar El evangelio Muchos se acuerdan De aquel mensaje Donde pusimos un avión En este lugar Muchos recuerdan Aquellos globos Que presentamos Y aquel hombre Que era un personaje Que hacíamos que bajar Aquí del techo Algunos de ustedes Recordarán La cruz Que levantábamos Durante el tiempo De Semana Santa Creyéndole a Dios Por la salvación De tus familiares Y de tus seres queridos Lamentablemente Como muchos de ustedes Ya saben Hace cuatro años El huracán María Hizo que esta facilidad Quedara Sin poder ser utilizada Y desde ese tiempo Dios nos ha bendecido Dios nos ha dado La oportunidad De tener lugar Donde reunirnos Pero realmente Llegó el momento De construir Una casa Permanente A nuestro Dios Un lugar Así amplio Ancho Que nos permita Darles las mejores Facilidades A aquellos que lleguen Aquí a recibir La palabra Que nos dé la oportunidad De ayudar al necesitado De una manera diferente Y que nos dé una vez más La oportunidad De forma creativa Poder transmitir La palabra Del Señor Si esos mensajes Impactaron tu vida Imagínate Lo que va a ocurrir Con los nuevos mensajes Que vamos a predicar Luego de alcanzar Esta grande hazaña Y es por esa razón Que quiero Hacerte una invitación En el día de hoy Quiero invitarte A que siembres Una semilla de fe Comenzamos este año nuevo Y estamos Al comienzo De la construcción De nuestro nuevo edificio Estamos en la etapa Final De los planos Y de la primera Permisología Que necesitamos Para ya pronto Comenzar a poner Los fundamentos De la nueva estructura Ese lugar Será casa de Dios Será un legado Histórico Para nuestra isla Y para el mundo Será un testimonio De que de los peores Problemas Y dificultades Nos podemos levantar Y tu semilla De fe Nos ayudará A completar Esta gran visión Pero quiero que sepas Que tu semilla No tan solo Ayudará a la construcción De ese nuevo edificio Sino que la palabra De Dios Nos dice claramente Que Él multiplicará Nuestra cementera Estoy seguro Que en la medida Que siembras Una semilla de fe Dios provocará Que cosas grandes Ocurran en tu vida En tus familiares En tus seres queridos Voy a creer a Dios Contigo Que tu semilla Será multiplicada Y que recibirás Un milagro económico Ve a nuestras páginas En el internet Ahora mismo Otonielfond.com Busca el lugar Donde ofrendar Donde sembrar Y envía Una semilla De fe Ayúdame A construir Este nuevo lugar Donde podremos Predicar la palabra Del Señor Ganar miles de almas Para Cristo Empoderar A los creyentes A los cristianos Para que puedan avanzar En el reino De Dios Y le pido a Dios Desde este preciso momento Que aún Desde el momento En que pones El deseo De sembrar Una semilla De fe Comiences A recibir La multiplicación De la misma En el nombre Poderoso De Jesús Espero saber De ti En este mismo instante Ve a las páginas En el internet Otonielfond.com Y busca el lugar Donde puedes ofrendar Para que esta nueva Casa de Dios Sea una realidad Y tu semilla Estoy seguro Será multiplicada Gracias por haber Acompañado Al Pastor Otonielfond Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfond.com Te esperamos En la próxima edición Ante el Pastor Otonielfond